Lo comenté la semana pasada, no había que olvidar el problema con la barrera y en este capítulo vuelve el tema sobre la mesa. ¿Quién es el traidor? Además, Vivi, la diosa Vivi, vuelve a aparecer junto a un guapol muy nervioso y que parece una tontería, pero da mucho que pensar junto a otros temas de este capítulo. Así que no perdamos más tiempo, yo soy Monkey the Snake Man y este es mi análisis del One Piece 1074. Si vieron el video del capítulo pasado ya sabrán a quién apunto. Pero empecemos primero por la situación. En primer lugar, en medio de todo el revuelo con la traición de Stussy, las cosas se disiparon y mucho se dejó de hablar sobre quién desactivó la barrera. Y en este capítulo no solo regresa dicha problemática con la reactivación de la misma, sino que todo apunta a que es, por lo menos, uno de los punks el culpable. Hay una teoría actual en la comunidad que plantea la posibilidad de Shiryu, sin embargo, creo que con este capítulo se puede descartar, ya que por la forma en que se ha construido la situación y el proceder del causante, todo indicaría que aquel que se ha encargado de desactivar la barrera y luego activarla sabe muy bien cómo funciona el mecanismo. Está haciendo tiempo para la llegada y victoria del gobierno, y seguramente está entre los cuerpos del reconocido científico. Dicho eso, ¿por quién apuesto yo? ¿Quién es la rata? Lo he estado diciendo y lo mantengo, no me genera confianza el enano de Edison. Y sí, soy plenamente consciente de que durante este capítulo el único Vegapunk que no vimos junto a Pitágoras, F por él, y que además tenía un arma en sus manos, es Lilith. Pero, eso no sería muy obvio. Digo, que aquel que representa la maldad termine siendo el malo, no se siente muy evidente, como que le falta algo. El mayor plot twist podría ser que sea Shaka, pero en un arco con tantas referencias a la ciencia y ciertas curiosidades, ¿quién mejor que Edison para ser el traidor? Vegapunk, quien con su sueño de crear y llevar un nuevo tipo de energía alterna a todo el mundo, representaría perfectamente a Tesla, teniendo a su contraparte Thomas Edison, que se opondría a este cambio y buscaría priorizar su beneficio, así como sentir envidia de este por poseer conocimientos que él no. Así que mi apuesta actual es el enano productor de ideas de Edison. Incluso en el capítulo 1071, cuando se habla de pedirle ayuda a Stussy, convenientemente este se opone, argumentando la seguridad de esta porque luego sería perseguida en ese caso. Muy conveniente dicha excusa en medio de una situación crítica y de tener que escapar. No sé si estoy algo paranoico, pero como digo, ese enano no me genera confianza, no me la genera, y les juro que no es porque sea enano, pero me da muy mala espina. Quizás profundice más sobre este tema a modo de teoría y análisis de los punks en un próximo video, si el tiempo me lo permite, intentaré traer algo al respecto. Esto se puso seinen de golpe. A ver, lógicamente como teorizaba el capítulo pasado, Bonnie está dentro de las memorias de Kuma. Ciertamente Vegapunk no, pero la cosa es, sobre lo que vio Bonnie en un inicio, ¿qué significa esto? El primer detalle evidente para todos es que Kuma parece ser alguna clase de esclavo cuya presencia era necesaria para evitar que mataran a los otros. Ya que al final vemos incluso esa silueta de un Tenryubito, por lo que eso parece ser el hilo conductor de los acontecimientos. Sin embargo, esto genera más preguntas que respuestas. ¿Por qué la presencia de Kuma condicionaba la vida de otros? ¿Cómo es que luego este niño se vuelve rey de un reino y a su vez se le considera un tirano? ¿Cómo es que luego forma parte de los revolucionarios? Incluso un detalle muy curioso y al que apunto tras este capítulo, podría ser que la presencia de Kuma aún condiciona la vida de ciertos esclavos. Es decir, su regreso actual a Marijoa, conectándolo con ese breve flashback, puede indicarnos que no estamos presenciando un intento de ataque, sino un intento de volver donde los Tenryubitos como parte de un acuerdo para evitar que acaben con la vida de otros esclavos. Como digo, esto más que respuestas, no genera más preguntas, eso sí, con una dirección más clara, pero tengo muchas ganas de saber más, ya que esos pocos paneles me parecen que fue de lo mejor del capítulo o quizás lo mejor, pero es que claro, apareció alguien que tiene ganado nuestros corazones. Así como te puedes ganar el mío dejándote un like en este video, me ayudas mucho con ello. Nuestro amado Big News Morgans Mentira, estoy bromeando. A ver, Morgans cae bien, pero claro que hablo de Vivi, por cierto, F por todas las teorías que estaba con Sabo. Sin embargo, lo más importante, ¿por qué Vivi está con Morgans y hacia dónde se dirigen? ¿Están volando sin rumbo alguno? Bien, sobre lo primero, lo que pensaría es que todo se conecta con el chisme información que tenía Wapol para él. Quizás le pidió protección del gobierno a cambio de contarle todo lo sucedido en el level E. Es un tema curioso sobre el cual profundizaré un poco más en breve. Ahora, ¿vuelan sin rumbo? Me encantaría pensar que se dirigen a Egghead porque Morgans quiere tener toda la noticia de primera mano. Y claro, lo positivo de esto sería que tras numerosos debates del nuevo Nakama, Vivi regresaría con la banda y el décimo Nakama siempre fue ella. No lo descartaría, pero por otro lado me chirría un poco ya que no parecen haber claras evidencias de que este pueda ser el rumbo que tiene la nave. Eso sí, me cuesta creer que a partir de ahora Vivi estará siempre con Morgans y Wapol, por lo que en algún punto considero que se separará de estos. Y en un escenario en el cual, lógicamente el gobierno la quiere erradicar y en Egghead hay un acontecimiento muy jugoso para Morgans, es la oportunidad perfecta para que esté con aquellos que la pueden proteger mejor que nadie, sus Nakama, los Mugiwaras. ¿Pero qué opinas? ¿Crees que Oda está llevándola rumbo a Egghead para su regreso? Te leo en los comentarios. Además de todo esto, evalúa el cómo se abre la curiosa posibilidad de que el desaparecido caribú, tal como oyes, no hay que olvidarlo, consiga su boleto de escape no solo a través de Morgans, sino que con toda la valiosa información que posee, este sea un mecanismo para que el mundo se encienda aún más. De hecho, sabemos que alguien ha informado al pájaro amarillista de lo que sucede en Egghead, y está la misteriosa persona que en su momento pensó caribú tras saberlo de Plutón. Y si durante todo este tiempo dicha persona no era ni un yonko o un shishibukai, sino que lengua larga quería sacar dinero vendiendo toda la información a Big News Morgans. Es una posibilidad muy interesante que te traigo y pongo sobre la mesa y que realmente haría que el mundo arda más, ya que a través de este pájaro, Oda siempre ha dejado muy en claro el mensaje de que el poder va más allá de la fuerza. Existen otros elementos de mayor peso e importancia como el conocimiento. Por otra parte, te dije que comentaría algo más sobre Guapol, porque está tan asustado y afirma que el gobierno lo borrará al saber su paradero. Claro que lo lógico sería pensar que es debido a que está con Vivi, pero al señalar que Morgans les hace el favor de esconderlos, su miedo es debido a que le reveló a este información sobre lo sucedido en el Level E o podría haber algo más. O solo será un miedo irracional por las palabras de Vivi sobre el gobierno mundial. Recordemos que todavía no sabemos en su totalidad cómo ocurrió todo en el Level E, cómo escapó Vivi y más aún junto a Guapol por lo visto, así que no descartaría más y grandes revelaciones en un futuro sobre lo ocurrido en este evento. Finalmente, como último y breve tema, quería comentar sobre estos nuevos pacifistas. A mi modo de ver, la aparición de estos 50 responde a que ocurrirá un lógico evento. Los Serafín caerán en manos del gobierno con la llegada de Kizaru y Saturn, por lo que la presencia de esta exagerada cantidad a favor del escape de Vegapong y los Mugiwaras me parece una respuesta al hecho de que veremos en un futuro como estos son la defensa que habrá entre nuestra banda y el gobierno marina durante el escape de Ekhen. Eso sí, aunque veo difícil que pase algo similar a Lulusia, la comparativa de Ekhen con Ohara, ojito, ya que es lógico que por ejemplo el interés del gobierno, además de acabar con Vegapong, quiera sacar a los Serafín de la isla, ya que no pueden perder esta poderosa arma, por lo que tal como comentaba en el capítulo pasado, no me haría muchas expectativas en torno a ver a Saturn en combate. Creo que son decisiones y movimientos muy tácticos que parecen conducir a que todo terminará con un dramático cierre y destrucción en la isla de Ekhen. ¿Pero qué sensación tienes tú con el arco? Dame tu opinión en los comentarios. Mientras, te recuerdo dejar tu like si disfrutaste del video y tu suscripción para que no te pierdas contenido a futuro. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.